¿De superpersonas? Sí, y lleva diciendo lo mismo por horas. A ver, dímelo otra vez. Perdón, soy medio idiota. Había un billonario con un traje de latón y volaba, ¿verdad? Ok. Y había un hombre verde muy enojado. Hulk. Hulk. Sí, y decías que Protector Letal era un mal nombre. Sí, porque lo es. Ahora, dime otra vez del extraterrestre morado que amaba sus gemas, ya que, si sabes, los extraterrestres no aman las gemas. Eddie, no empieces. Los extraterrestres aman los cerebros porque es lo que comen. Está bien. Señor, él hizo que mi familia desapareciera. Por cinco años. ¿Ah, sí? ¿Cinco años? Es mucho tiempo. Tal vez de... debería ir a Nueva York a hablar con ese... Spider-Man. Eddie, estamos ebrios. ¡A nadar desnudos! No hay que ir a nadar desnudos. Señor, tiene que pagar primero.